Buenas tardes, Rosemary Tapia para hablarles de otro de los cursos de Javier Galoé, Potencia tu imagen. Esta vez, él recurre a la diseñadora de modas y asesora de imagen costarricense, Jessica Cascante, que es realmente impresionada, encantada, con los conocimientos que ella va impartiendo clase tras clase. Son sencillos y fáciles de aprender. Solo tienes que incorporarlos a tus videoconferencias. Tu imagen es importante, nos dice Jessica, porque envía un mensaje positivo a los demás y contribuye a tu autoconfianza. También agrega que el color importa y mucho el color de tu ropa, del fondo, porque eso es como las personas se van a sentir respecto a ti. Así es que aprende a elegir tus colores, el maquillaje. No todo el maquillaje es apto para computadoras y celulares. El maquillaje tiene que proyectar una armonía. Busca hasta que encuentres ese maquillaje en la cual te sientes cómoda, te ves bien y proyectas una buena imagen. Cuidado con elegir los estampados. El estampado no puede competir ni con la atención que distraiga, ni mucho menos con el mensaje que estás enviando. También enfatiza en que debes estar, entender, percibir, conocer tus atributos y sacarles provecho. Ellos te ayudarán a sentir confianza y sentirte segura de ti mismo o seguro de ti mismo. También afirman que a medida que evolucionamos nuestras prioridades, nuestras metas, lo que queremos proyectar cambia. También cambia o debe cambiar nuestra manera de vestirnos, de comportarnos, pero siempre recordando estar modernos. La forma en que vistes puede decir mucho a personas de diferentes culturas. Te pueden dejar muy bien o muy mal. Debes tomarlo en cuenta. En el anexo, yo quedé encantada con uno de los videos donde nos enseña, tengo que practicar más, a cómo colocarnos el pañuelo. El pañuelo es un accesorio que le da realce a nuestra imagen. Ella va a dar clase por clase en compañía de Javier Galway. Él interviene muy poco, le deja el peso del curso de la conferencia a Jéssica Cascante porque esa es su especialidad. Bueno, yo les recomiendo el curso de Jéssica Cascante a través de la plataforma de Javier Galway. Y les aseguro que van a quedar tan o más encantados que yo. Desde Panamá, un saludo para Javier Galway y otro saludo muy caluroso a Jéssica Cascante a Costa Rica.